El sapo no canta el verano, el sapo no canta el verano. Y que está el olio al pozo, cuando cae un aguacero, cuando cae un aguacero, el sapo canta sabroso. Cuando cae un aguacero, cuando cae un aguacero, el sapo canta sabroso. Y es el sapo de mi tierra, y es el sapo de mi tierra, y es un sapo pegajoso. Y la muchacha lo baila, y la muchacha lo baila, fuerza muy buen sabroso. Que tan sapo que le canto, y yo le canto, y otra gente me reyó. Que tan sapo que le canto, y yo le canto, y otra gente me reyó. Y lo baila la muchacha, y la muchacha lo baila, y la cintura al calor. Que tan sapotisa, que tan sapotisa, que tan sapotisa, que tan sapotisa, que tan sapotisa. Que tan sapotisa como una gran playera. Y cuéntale bien, piqui, cuéntale bien, piqui, ¡Samosos! ¡Vamos a las piedras! ¡Un aplauso para los bailadores! ¡Arriba el ladrón! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Está el palgato, primo! ¡Sanparrón, Cantemeral! ¡No es de verano ni castelería al bolso! ¡Sanparrón, Cantemeral! ¡No es de verano ni castelería al bolso! ¡Cuando cae un aguacero, cuando cae un aguacero, ¡el sapo canta sabroso! ¡Cuando cae un aguacero, cuando cae un aguacero, ¡el sapo canta sabroso! ¡Y es el sapo de mi tierra, y es el sapo de mi tierra, ¡y es un sapo de cabroso! ¡Y la muchacha lo baila, y la muchacha lo baila por cerro, ¡y cuéntale sabroso! ¡Que es el sapo que le canto, que yo le canto a los trajes de mi región! ¡Que es el sapo que le canto, que yo le canto a los trajes de mi región! ¡Y lo baila la muchacha, y la muchacha lo baila de la cintura del talón! ¡Y el sapo quiso casarse, el sapo quiso casarse, ¡como una rana gallera! ¡Y cuando la vio en piqui, y cuando la vio en piqui, ¡se puso como una fiera! ¡Gracias!